hola amigos amigas hoy les voy a enseñar cómo se hace la vareta ya les enseñe cómo se hace la cadena el punto bajo ya les enseñe cómo se hace la media vareta y ahora les voy a enseñar cómo se hace la vareta completa yo siempre voy a trabajar con la aguja 350 3 y medio y el hilo número 4 comencemos vamos a hacer las 10 cadenas un pequeño ejemplo les voy a dar nada más vamos a hacer 10 cadenas y todos 8 9 10 ahora vamos a subir tres cadenas 1, 2, 3 3, ahora esta puntada es diferente a las otras vamos a agarrar el hilo, la voy a hacer despacio miren, agarramos el hilo la metemos en la cuarta, 1, 2, 3 en la cuarta miren, esta es diferente nos queda 3 puntos aquí pero ahora vamos a hacer lo siguiente agarramos el hilo sacamos 2 bien, 2 luego volvemos a agarrar y sacamos otras 2 aquí nos queda el punto alto la vareta alta es para darle altura al tejido seguimos sacamos 2 sacamos otras 2 volvemos a agarrar el hilo en la siguiente volvemos y nos quedan las 3 sacamos 2 y después otras 2 otra vez despacio agarramos el hilo en la siguiente cadena sacamos 2 agarramos 2 y las otras 2 otra vez agarramos hilo metemos en la cadena nos quedan 3 agarramos hilo volvemos a sacar 2 agarramos y volvemos miren que diferencia queda un poco más alto que que la media vareta vamos otra vez llevamos 2 4 5 despacio porque hay personas que están aprendiendo y me han dicho que haga videos pero que lo haga despacio para que para aprender más más ligero volvemos agarramos metemos en la otra cadena sacamos 2 y sacamos otras 2 llevamos 2 4 6 8 agarramos metemos en la siguiente cadena jalamos sacamos 2 y sacamos otra 2 9 en la última sacamos 2 y otras 2 miren como queda ahora vamos a subir 3 cadenas 1 2 y 3 le damos vuelta al tejido aquí en el pegue vamos a empezar así miren lo mismo jalamos sacamos 2 sacamos los otros 2 volvemos 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 a agarrar sacamos los otros 2 y así es la vareta alta les estoy enseñando todos estos puntos porque se necesitan en los trabajos después después de esta clase de de vareta completa vamos a hacer un video de como se hace un gorro el próximo video vamos a hacer un gorro para que ustedes practiquen las puntadas que han aprendido bien seguimos hasta terminar nueve y 10 bien aquí va y ya el tejido se ve diferente subimos 3 cadenas damos vuelta y hacemos lo mismo bien agarramos hilo metemos jalamos para arriba sacamos 2 y las otras 3 así aquí otra vez vamos con la siguiente bien se las estoy haciendo despacio y lo hago para aquellas personas que quieren aprender y si les gusta ponganle like y compartan compartan para que otras personas puedan puedan ver el video y que quieran aprender sigamos con la otra cadena sacamos sacamos dos y sacamos otro ahí va quedando otra vez miren la puntada y el tejido se ve diferente sacamos dos otro y la y la última que es la número 10 bien aquí está el tejido si ustedes ven el tejido de la vez pasada miramos que es diferente va quedando diferente y queda muy bonito todas estas puntadas se van a utilizar así que también está el punto deslizado vamos a ver el punto deslizado si hace así miren aquí lo vamos a hacer miren en la primera deslizamos este es el punto deslizado esto se le hace al al terminar a un trabajo miren esta es otra puntada esto se utiliza también miren este es el punto deslizado cuando ustedes terminan un trabajo al final este es el punto que uno hace deslizado y ahí lo vamos a ir viendo en los trabajos que hacemos la diferencia con esto que se encoge miren si ustedes ven se encoge y así 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 es el punto deslizado espero que les haya gustado que me den manita arriba y compartan y nos vemos en la en la próxima clase que va a ser un gorrito el que vamos a hacer cuídense bendiciones bien